Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es, el triste caso del famoso Phil Collins y su calenturienta ex esposa. Phil Collins, una de las máximas estrellas del pop en inglés de la década de los 80s y 90s, cuya música marcó a toda una generación y que compuso y cantó emotivas canciones románticas, ahora es víctima del desprecio por parte de la madre de sus hijos, en un triste ejemplo de canto del cisne femenino. La ex esposa de Phil Collins, Oriane C.B., supuestamente se involucró en una aventura de 14 meses con el stripper o encueratriz masculino Preston Thompson, de 29 años, y lo presentó al líder de la banda Genesis momentos antes de subir este al escenario. Thompson afirma que Oriane lo presentó a Phil, a Phil Collins como su amigo, cuando asistió a una presentación de la gira Not Dead Yet del cantante en Las Vegas en octubre de 2019. Me presentaron a Phil, nos dimos la mano y fue incómodo, tenía la sensación de que tal vez él lo sabía, dijo Thompson. Le pregunté al respecto y ella dijo, no quería causar ningún problema detrás del escenario, él está a punto de ir a un espectáculo, le dije que eres mi amigo pero él sabe de nosotros. Poco después del extraño encuentro, C.B., Oriane C.B., le pidió a Thompson que viviera con ella, en la palaciega casa de Miami que compartía con el cantante de Easy Lover, y le pidió que la visitara cuando estuviera fuera de la ciudad. Thompson afirma que Oriane lo contrató a través de una agencia de acompañantes en marzo de 2019, y que la mujer de 46 años lo prodigó con una serie de lujos a lo largo de su relación. Oriane estuvo casada con Collins, de 69 años, desde 1994 hasta su divorcio en 2008, pero la pareja reavivó su romance en 2016 y ella regresó a la casa que una vez compartieron. Según Thompson, Oriane acordó encontrarse con él en el hotel de 5 estrellas Wynn en Las Vegas, después de encontrarlo a través de su agencia de compañía, Fantasy Date. Nos llevamos bien de inmediato, sus asistentes me presentaron a Oriane en una suite principal doble con vista a la ciudad, y me dijeron que estaba casada con Phil Collins, recordó. Tenía un bastón en la mano y realmente no podía caminar muy bien porque había tenido una cirugía y estaba en rehabilitación. Afirmó que él y Oriane ordenaron bebidas y servicio a la habitación, y que terminó pasando la noche con ella, lo que llevó a la pareja a tener relaciones chechuales. Ella pagó un par de miles por la compañía esa noche, pero no me pagó por el sexo porque mi tiempo había terminado, dijo Thompson al día de inglés de Sun. Después de su cita en Las Vegas, Oriane y Thompson, que vive en Las Vegas, llegaron a un acuerdo romántico, por así llamarlo. Thompson alegó que Oriane a menudo lo trataba con manicuras e incluso insistió en que le afeitaran el vello facial de cierta manera. No fue solo una relación sexual, en realidad disfrutamos nuestro tiempo juntos. Ella también me ayudaba económicamente. Ella le decía a Phil que estaba ocupada en algún negocio y decía que a él no le importaba. Le dijo el encueratriz masculino al diario de Sun sobre su relación. Thompson dijo que Oriane comenzó a abrirse con él sobre su relación con su ex esposo Phil, y como no estaban realmente juntos, que era solo por los niños y ella estaba buscando su propio lugar. Dijo que no habían tenido relaciones sexuales durante tanto tiempo y aunque suena realmente desordenado, dijo que nunca se ducha, que huele, refiriéndose a Phil Collins. Añadió que Oriane quería tener relaciones todo el tiempo, pero que prefería tener relaciones con gente más joven que con Phil. Thompson mencionó que a Oriane le gustaba darle obsequios, alegando que la ex esposa de Phil Collins le compró un Mercedes G Wagon 4x4 y un Boogie. También recordó haber ido de compras con Oriane, donde los vendedores se referían a él como Sr. Collins. Oriane me colmaba de regalos todo el tiempo. Todo fue Tom Ford, Dolce & Gabbana y Dior. Los dependientes decían, oh Sr. Collins, tenemos esto para usted. Sabían mis medidas exactas. Recuerda Thompson. También alegó que él y Oriane viajaron mucho a las Bahamas, Suiza, Francia y Reino Unido. Thompson dijo que ella también lo tomó como su cita, su acompañante para la famosa fiesta posterior a los Oscars de Elton John en Los Ángeles, de lo cual él tomó fotografías y compartió en su Instagram. Thompson también afirmó haber conocido a los dos hijos de Phil y Oriane, Nicolás de 19 años y Matthew de 15. En dos ocasiones distintas, Thompson supuestamente voló a Miami y visitó cada vez la lujosa mansión de Phil Collins mientras el cantante no estaba. También dijo que Oriane le pidió que se mudara a la casa de siete habitaciones en Miami. Ella dijo, no le importará, yo tengo mi lado de la casa y él el suyo. He estado en su casa dos veces, pero no quería quedarme a pasar la noche, recuerdo Thompson. Thompson alegó que Oriane estaba tan enamorada de él que le propuso matrimonio, cuatro veces, y que la primera propuesta se produjo después de solo dos meses de salir juntos. No quería que me conocieran como un juguete, dijo él. La rechacé una y otra vez. Ella dijo, no me amas, solo estás aquí por mi dinero. Pero le dije, si estuviera aquí por tu dinero, me habría casado contigo la primera vez que me lo pediste. Continuando con su búsqueda para concretar su relación con Thompson, Oriane compró una casa en Las Vegas para que ella y Thompson vivieran, que supuestamente costó $1.553.400. Pero desafortunadamente el temperamento supuestamente explosivo de Oriane llevó a que la relación de ella y Thompson llegara a su fin en mayo de este año. Thompson también afirmó que atrapó que descubrió a Oriane enviándole mensajes de texto a otro hombre que no era Phil ni el actual esposo de Oriane, Thomas Bate, de 31 años. Después de concluir su relación con Oriane, Thompson dijo que se puso en contacto con Phil Collins a través de un mensaje de texto en un intento de advertirle sobre las supuestas infidelidades de su exesposa, pero que nunca recibió una respuesta. Menos de tres meses después de su separación, Thompson se enteró de que Oriane se casó con Thomas, quien trabaja como músico, esto el 2 de agosto. Desde entonces, Oriane ha mudado a su nuevo esposo a la casa de su ex marido en Miami Beach, lo que ha llevado a una amarga batalla judicial entre ella y Phil Collins, en la que ella está exigiendo alrededor de 20 millones de dólares. Si estuviera en la situación de Phil, me sentiría extremadamente faltado al respeto, dijo Thompson sobre la situación. Afirmó al diario inglés, a The Sun, que Oriane está tratando de arruinar la vida de Phil. Él la cuidó, le dio millones de dólares y ahora ella quiere más. Creo que todavía quiere vivir esa vida de estrella de rock, pero Phil ha terminado con eso y se ha establecido. Oriane todavía es joven y quiere salir de fiesta con chicos guapos. Ella ha tratado a Phil como si fuera más bajo que la basura. Tiene dos caras, concluyó Thompson. Bueno, aprendamos una lección valiosa cortesía de Phil Collins. Ojo, mucho ojo. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.